Gracias, Gabo, por esa receta tan deliciosa y por consentir los paladares de todos en las mañanas del 5. Ahora estamos en nuestro segmento con el experto del día. Hoy un tema muy interesante. Escuchen esto, la relación entre la salud mental y la salud de nuestra piel. Cómo nosotros nos sentimos impacta de manera directa en cómo nos vemos también. Esto está súper interesante y para hablarnos sobre este tema tenemos hoy a una invitada muy querida en las mañanas del 5. Ella es Rina Alonso. Rina es psicóloga y también cosmiatra en biotecnología y creadora de Hadass. Bienvenida. Gracias, un placer siempre estar aquí y compartir con ustedes. Y la verdad el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy importante porque actualmente muchas personas están perdiendo su salud mental. Y te lo menciono, muchas veces me dicen, pero usted solo se encarga del rubro de la belleza y como estábamos hablando detrás de cámara, no, no es cierto. Mi primera carrera es la psicología y eso me ha ayudado a mejorar mucho las relaciones interpersonales e intrapersonales de mis propias clientas. Darles a entender que no solo es el cuidado, sino que lo más importante es cómo ellas piensan sobre ellas mismas. Porque hay algo muy verídico y tu piel siente tus emociones. Cuando tú estás triste, tú lo reflejas. Cuando has llorado, también lo reflejas. Totalmente. Cuando estás molesta, de muchas cosas. Y todo eso lo absorbe y lo canaliza y pasan efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Se puede producir el acné, puedes tener pérdida de cabellos, alergia, dermatitis, entre otros factores. Entonces, algo que hoy quiero decirle a las personas es que es importante que aprendamos a tener control también sobre nuestro estrés. Porque el estrés ahora ha sido una de las enfermedades que, aunque no lo creas, es como una muerte silenciosa. Sí, es una pandemia. El estrés causa tanto daño en nuestra vida, en nuestro entorno también. Pero qué importante lo que Rina menciona y hablaba con ello y le decía, Rina, también se trata de poder ayudar a esas mujeres y unirnos. Porque ya no se trata de estar señalando a la mujer ni criticando a las mujeres. Es más, hay que hacernos todas un solo nudito para salir adelante. Y el amor propio es una palabra que no solamente la tenemos que tener presente. Debemos de aplicar todos los días ese amor propio. Porque cuando estamos felices, cuando estamos en paz, se refleja y obviamente se nota. Así es. Tú lo acabas de decir y bueno, tú eres un ejemplo también. Gracias. Me gusta, todos en mi trabajo hablamos bastante cuando venimos acá y dijimos lo empoderado que te has vuelto. Sabemos tu trayectoria. Sí. Y invitamos a otras mujeres que también lo logren. Y eso no solo se basa en la belleza, sino que se basa también en el aprendizaje, en tus conocimientos. El amor propio va también con el cuidado. Aprender también a saber qué comer. La forma de amor propio. Correcto, a saber qué comer, hacer ejercicio. Y no necesariamente hay muchas personas que dicen, yo no tengo tiempo para ir a un gimnasio. Pero tú puedes dedicarte 30 minutos en tu casa, hacer un tipo de deporte, yoga, pilates, entre otras cosas. Y ya no hay una excusa para una membresía. Todo está en el internet. Entonces, hoy quiero invitar a las personas en realidad que decidan ponerse ya ese amor propio en primer lugar. Porque esa es nuestra mejor carta de presentación. De nada sirve invertir en mucho maquillaje, en ropa, en skin care, si en realidad tú no te amas. Tú eres el reflejo de también cómo las cosas que van a pasar a tu alrededor. Y lo mencionaba, es muy importante obviamente lo de la belleza y todo, la buena higiene. Porque así evitamos también enfermedades cutáneas o capilares. Pero lo más importante es que nosotros reconozcamos lo mal que estamos haciendo y lo empezamos a corregir. Por ejemplo, Rina, a mí me parece que sería como algo bonito que hagamos es ponernos en nuestro espejo enfrente. Colocarnos enfrente de nuestro espejo de la habitación, solitas, en nuestra intimidad. Nosotras vernos al espejo y decirnos cuán lindas somos. Que las cualidades que tenemos. Como Dios es un ser tan perfecto que ha creado a cada uno de manera especial. Todas tenemos cualidades, tenemos dones, tenemos talentos. Hay que saber amarnos, respetarnos y cuidarnos. Así como nosotros nos vemos, también así nos van a ver los demás. Entonces, comencemos con eso. Porque le decía, Rina, ahora con las redes sociales que son fabulosas, pero también hay que tener mucho cuidado porque puede ser un arma de doble filo. Vemos mucha perfección. Si hablamos de lo físico, por ejemplo, aquellas mujeres perfectas con esos cuerpos, con esa piel, ese cabello. Decimos, ¿por qué yo no soy así? O porque tengo este rollito, porque tengo esta manchita en la piel, o porque no tengo ese cabello tan largo como esta chica. Hay que aprender a cuidarnos y amarnos y entender que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Pero lo que podemos mejorar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro físico, hay que hacerlo también. Sí, y muy cierto, lo que acabas de mencionar, me encantó, porque eso es una terapia en realidad, mirarnos al espejo y visualizar lo que vemos y enfrentarlo. Enfrentar nuestros temores. Tener estrías es normal. Y las mujeres que han tenido estrías porque trajeron a luz a un bebé, son una guerrera, amen esas estrías. Yo les digo eso. Una muestra de amor que la van a tener siempre. Correcto, yo les digo eso a mis clientas. Ok, cuando están rojas se pueden quitar, cuando están blancas se mejora la textura. Y si algunas pieles, porque no todas las pieles reaccionan igual que otras, no se podría, no importa, ama esas cicatrices. Porque cada vez que la veas te vas a recordar a tu bebé. Eso yo les ayudo bastante a fomentar que amen sus interfecciones. Desde lo interior para que se vea reflejado lo exterior. Rina me contaba, Rina tiene varios años ya en este rubro de cosmetología, de belleza, y empoderando a las mujeres a través de sus productos naturales. Han tenido cambios increíbles, testimonios bellos de esas mujeres que cómo les ha cambiado la autoestima con ver su piel mejor, su cabello, Rina. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eso es mi mejor regalo. Te lo doy mi mayor satisfacción. Y alguien me dice, ¿cuál es tu inspiración? En realidad, todos sabemos que comenzó por mi papá, ¿verdad? Es dedicado, pero actualmente me enfoco en regalar sonrisas. Eso es lo que me encanta, Lore. Porque cada vez que yo me levanto y agarro mi celular, todos los días hay un testimonio nuevo. Y un mensaje diciendo, muchas gracias por este proceso, por estar al lado de nosotros. Porque nosotros no solo somos una empresa que te va a vender los productos. Estamos a tu lado. Acompañándoles en el proceso. Acompañándote en todo ese proceso. Qué lindo, Rina. Y eso es bello. Y la verdad, quiero invitarlas a que nos amemos, que sigamos fomentando ese amor propio todos los días. Y es algo que yo me hago todas las mañanas, por eso me dio risa cuando estabas contando lo del espejo, es que yo me quedo viendo y me doy besitos en el espejo. Y me digo, Rina, eres fabulosa, eres increíble, lo puedes todo. Siempre para adelante. Sí. Siempre para adelante. Y eso mismo quiero que otras mujeres lo hagan, que no se critiquen, porque el cerebro es poderoso. Sí. Y se cree todo lo que tu boca le dice. Las palabras tienen mucho poder. Correcto. Así que hay que declarar todas las bendiciones que queremos que lleguen a nuestra vida. Gracias, gracias, mi bella Rina. Alonso, me encantó tenerte aquí. De hecho, ojalá que tengamos otra oportunidad para seguir tocando estos temas y empoderando y ayudando a esas mujeres preciosas que nos ven. A ustedes, mujeres, les mando un abrazo. Cuídense, amense, respeten y vivan la vida un día a la vez. Continuamos con más. Gracias. Gracias.